Nos encanta seguir contando con su fiel sintonía, completamente en vivo, a través de la señal de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. En el contexto de una estrategia de comunicación de un organismo no gubernamental con alcances internacionales, se creó una pieza audiovisual que definitivamente está impregnada de orgullo pinolero, pues beneficia a la niñez de nuestro país y también a nivel de todo el globo. Esto es lo que tenemos en Orgullo Pinolero. Dos personalidades que estuvieron involucradas en la producción y realización de esa pieza audiovisual, denominada Canción con Alas, hoy nos honran con su presencia, a través de la señal de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. Así que les damos la más cordial bienvenida y ante todo decirles felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y por poner el video también. Importante la promoción, ¿verdad? Porque no basta con hacerlo, con producirlo, con la intención, sino que el apoyo de nuestros amigos de la televisión como Voz. ¿Cómo surgió la iniciativa de involucrar a 20 artistas nacionales, entre ellos solistas y miembros de distintas bandas? Mire, en realidad son 49 artistas quienes fueron capacitados por UNICEF en el manejo de la prevención y la violencia. ¿Cómo desde el enfoque de derechos humanos pueden artistas amigos de la niñez y periodistas amigos de la niñez participar en este proceso? Es después de esta sensibilización que los artistas deciden juntarse y son ellos quienes crean esta canción, ¿sí? Para precisamente prevenir la violencia y la niñez. ¿Cómo fue el mecanismo de selección y además de eso, el proceso de grabación de este videoclip con tantos personajes de la farándula local? Bueno, eso fue Masaya, en Estudios Hits, se realizó, fue una colaboración, como bien hablaba, pero muchos de los participantes. En esta colaboración tenemos jóvenes, tanto como, bueno, jóvenes como Seisha Ubau, que está sonando, una joven muy talentosa. Tenemos también a Cortina, también a Bruno Cortina, que es de un Meme Pipali, que también es un chaval que tiene un enorme talento, tanto en la guitarra como en los vocales. Y también tenemos a Marmelie Blandón y personas que ya tienen mucha experiencia, que ya son muy conocidos en la farándula, juntos con los, ¿verdad?, a los jóvenes que están proyectándose ahora en estos tiempos. ¿La canción fue creada exclusivamente para esta campaña de comunicación? La canción fue creada para UNICEF y esto nosotros lo enmarcamos en una estrategia de prevención del abuso sexual. ¿Cómo a través de la canción sensibilizamos a la sociedad en su conjunto a una problemática que no es exclusiva de mujeres o de niñas? Es un problema nacional. Y en ese sentido es que quisimos que los artistas y los artistas decidieron crear esta canción. ¿Cómo con la letra de esta canción sensibilizas hacia una problemática que afecta sobre todo a las niñas y es el abuso sexual? Algo que no es normal. Lastimosamente todavía sabemos de casos de abuso sexual y nos parece como normal. No es. Y las estadísticas que nos comparte el Instituto de Medicina Legal recientemente dan cuenta que más del 80% de quienes son mayormente afectadas son adolescentes y niñas. Lastimosamente. Tomando en cuenta que todos los artistas involucrados en la grabación del videoclip de Canción con Alas previamente tuvieron un proceso de aprendizaje en referencia al tema, ¿cómo evalúa usted el grado de asimilación que tuvieron tan pronto como finalizó el proyecto? Mira, yo creo que el mejor resultado o ejemplo de esa sensibilización es la creación de esta canción. Que han puesto su tiempo, su energía, su talento al servicio de una noble causa. Ese es el aporte que esperamos de todos los sectores. Aquí UNICEF no ha pagado nada. Así, esa es la realidad. Es esa iniciativa de los artistas que sienten que este es un problema que afecta a los niños, que no debería afectarles y cómo ellos ponen un granito de arena. Ese es el resultado de este proceso. Pierre, hemos visto a través de las redes sociales cómo vos, en representación de la productora y también como parte de este organismo, se ha estado difundiendo el videoclip. ¿Cuáles serán los siguientes pasos? Bueno, en realidad está en manos, creo que de los fans y de las personas que entren a UNICEF, que entren a nuestras páginas, en página Pierre Pearson pueden entrar. Y también a los medios que tengan la disposición de colaborar, porque así como los artistas también hicieron su parte y decidieron darle voz y como UNICEF también decidió apoyar esta iniciativa. Igual ahora está en manos de ustedes y manos de las personas que nos están viendo en este momento, ¿verdad? Continuar con ese apoyo y hacer que este video se difunda, ¿verdad? A niveles increíbles. La letra es hermosa. Si prestas atención a la letra es hermosa. Y la calidad también. Lo importante es la calidad. Este tema no es solamente un tema social, porque muchas veces lo social lo vemos como... Estamos promoviendo algo, pero no tiene el grado de creatividad o el cuidado que tiene lo comercial. Y en este caso sí. Puedes escuchar el arreglo muy bonito, la grabación muy bien hecha en un estudio de primera, con los mejores micrófonos, los mejores técnicos de Nicaragua. O sea, es un trabajo que se hizo con amor, o sea, y por eso tiene esa calidad que puedes ver. Igual, imaginarte participó en el video todo mi equipo, a Leida, a Gadea, a Humberto Arcia, en la fotografía. Y, en verdad, también los productores que estuvieron a cargo del volar, pues porque es un colectivo. Como dice, son 49 artistas, pero también, o sea, está mi equipo, están todas las personas que grabaron la canción, todos los técnicos de sonido, también la calidad, como decía anteriormente, de Estudio Hit, que es de primera, que además hay en tu tierra. Por supuesto. Así es que, no, eso definitivamente hace la diferencia también, porque muchas veces no se le da la importancia a lo social por eso, porque no le ponen ese toque artístico. Y este video creo que lo trae porque a mí me gusta participar en cosas también que tengan ese nivel de calidad, porque imaginarte que tiene que cuidar también su nivel. Es su nivel, y cuando me propusieron yo dije, bueno, quiero escuchar la canción, y escuché la canción, y dije, tú tienes nivel. Vale la pena meterse también a apoyar, ¿verdad? Esto porque creo que va a llegar lejos. Por lo tanto, al ver el resultado excelente que ha tenido este proyecto, si llega la oportunidad de que se haga una segunda edición para el año 2018, ambos estarían dispuestos a colaborar entre sí para que siga. Totalmente, totalmente. Mira, lo interesante de la cooperación de UNICEF es que los materiales que producimos, por ejemplo, para toda la estrategia de comunicación, van a haber en los medios muchísimos materiales que se producen, la canción es un producto de ese proceso, son de libre uso. Nosotros solo queremos que se reconozca el logo de UNICEF, pero todo el mundo puede usarlo, descargarlo, en entrenamiento, en escuelas, el uso, los maestros, todos pueden usarlo. Eso es lo, digamos, lo bonito de la cooperación de UNICEF, que mientras más gente lo use, lo escuche, etc., muchísimos mejores resultados. Una vez más, en nombre de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, les reiteramos el agradecimiento por haber compartido con nosotros este proyecto impregnado de Orgullo Pinolero, y a ustedes los invito a que no cambien de canal, porque más adelante en el segmento correspondiente a la recomendación O, vamos a disfrutar completito este videoclip, canción con alas. Por el momento, los invito a que acompañen a mis patrocinadores mediante el siguiente corte comercial, porque cuando regresemos, veremos que han hecho las celebridades pinoleras en el campo de las redes. ¡Gracias!